Y con eso, esta reunión se ha terminado. A esto se añade el riesgo de que grupos terroristas puedan adquirir el equipo y la tecnología para fabricar un artefacto nuclear. Para evitarlo, es fundamental que todos los estados cumplan la resolución 1540 de este Consejo de Seguridad. Y en ese sentido, México, país seriamente afectado por la violencia del narcotráfico en los últimos años, hizo un llamado de atención a la proliferación de armas de tipo convencional. El presidente mexicano dijo que el tráfico de armas pequeñas y ligeras causa alrededor de mil muertes y tres mil heridos cada día alrededor del mundo y planteó un desarme general y completo. El tema provocó protestas en los alrededores de Naciones Unidas, sobre todo contra Irán. La misión iraní en la ONU reaccionó a los acuerdos de la cumbre, diciendo que está comprometido con la no proliferación nuclear, pero que las negociaciones solo tendrán éxito si se dejan de lado lo que ellos llaman demandas ilegales. Y después de tres años de ausencia de la ONU, el presidente venezolano pronunció un discurso de más de una hora y distinto al del 2006, cuando Bush era el presidente norteamericano. Ya no huele a azufre aquí, ya no huele a azufre, no huele, no huele, no huele, no huele, no huele más bien a otra cosa, huele a esperanza y hay que poner el corazón a la esperanza. Sobre Honduras pidió a Estados Unidos que reconozca que lo que ocurrió allí fue un golpe militar, según él. No se impondrá el golpe de Estado, ni las fuerzas retrógradas, ni en Honduras, ni en ningún otro país de esta América.